Concha Huica 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 sé qué estado ha sido escrito en hoteles en aviones en noches de malos sueños en buenas noches las buenas y las largas noches no acostumbro a escribir acostumbro a hacer otras cosas muy bien en una parte del libro concha ubica dices ya nadie se conmueve frente a frente y yo te pregunto a ti que te conmueve pues fíjate que a mí me sigue conmoviendo el hecho de que alguien tenga la capacidad de abrir la boca para soltarse eso es algo que a día de hoy me sigue conmoviendo mucho cuando una persona abre la boca para soltarse para dejarlo ir para no sostenerlo más para no callarse más algo eso es algo que a mí me fascina me conmueve profundamente que cante o que va o que hable sea cantando ya hablando sea bailando sea dibujando sea como sea cuando una persona se abre para soltarse eso es algo que me hace sentir muy orgullosa de lo que somos eres sin lugar a duda yo creo que una mujer de palabra no nada más por el canto sino porque ahora vemos que tu palabra escrita es maravillosa y escribes también si nos fuera posible hablar menos y decir más yo no lo entiendo mucho cuál es la diferencia me lo explicas decimos muchas tonterías sé que la condena es la de hablar o no porque obviamente estamos condenados a hablar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir obviamente tonterías diremos alguna tontería se nos escapará no alguna alguna chorrada alguna gilipollez alguna metida de pata siempre habrá algo no entonces yo soy de las que piensa que en nuestro diccionario a veces faltan palabras y sobran contextos sí me entiendes entonces claro a veces me me gustaría que pudiéramos eso exactamente no hablar un poquito menos y decir mucho más es más siento que a veces siento esa esa división entre esos dos tipos de personas los que hablan mucho y los que hacen mucho y siento que los que hablan mucho hablan mucho porque no están haciendo ni cojones es más fácil hablar entonces exactamente hablar es gratuito entonces siento que podríamos a veces hablar un poquito menos y hacer más y siguiendo en este camino de la palabra después hablas del silencio también no y escribes que piensas que hay más sabiduría en el silencio que en las palabras huecas recuerdas algún momento en tu vida en que hayas optado por el silencio porque no encontrabas quizás las palabras precisas y justas para ese momento ese instante recuerdo haber pensado más de una vez en mi vida que hubiera valido más la pena que me callase y es que a veces soy demasiado charlatana y hubiera estado muy bien que me callas en algunos momentos en los que hable y hubiera estado muy bien que hablas en algunos momentos en los que me callen encuentro que la experiencia es tremenda amiga pero siempre llega tarde leche pero en alguno tú elegiste porque dices bueno que me callarán pero yo soy mujer mamá es propio de la mujer el silencio de la mujer lo de callarse cuando hablamos de la comida decimos tengo mi comida favorita tengo mi color favorito y yo te pregunto tienes una palabra favorita hablas mucho de la libertad en la lectura te escuchábamos hablar de la libertad la locura el soltarse si piensas en una palabra que te gusta porque te enamoraste de esa palabra por lo que por la carga que trae yo soy muy tradicional sigo enamorada de la palabra amor sigo pensando que es la única salvación y la única salida si es que se necesita salvación alguna solo será el amor el que nos salga el amor universal el amor universal es el diseño es el único que puede venir a salvarnos de lo que sea nos está fallando algo en el mundo actualmente con ese amor universal la autoconfianza siento que a momentos vivimos sin recordar qué que sabemos todo que sabemos quiénes somos a momentos me da la sensación de qué están constantemente apuntándonos hacia dónde tenemos que mirar cómo tenemos que ser quienes fuimos lo que tenemos que por lo que tenemos que luchar a momentos me da la sensación de que nos hacen sentir que cada uno de nosotros en nuestro interior somos como bobos sin esa guía no sabemos lo que estamos como perdidos sí y me da un poquito de pena eres una de esas mujeres difíciles sí señor a las que terminaron por si gracias a dios y cómo defines una mujer difícil las que no se rinden mamá las que no se rinden no importa que las tumbes puedes tumbar las mil veces siempre se levantan siempre saben como no soporto el victimismo en una mujer me cuesta me cuesta un poquito me cuesta un poco el victimismo en las mujeres yo he viajado alrededor de todo el mundo he estado por casi todas las tierras y desde luego que me he podido sentir muy orgullosa de mis hermanas en tu tierra por ejemplo en méxico por favor la mujer tiene una fuerza tremenda sabes en prácticamente casi todos los países del mundo la mujer representa una fuerza muy grande y el victimismo en una mujer es algo que me da pánico me da un poquito de miedo eso es que te pareció méxico ahora que estuviste y méxico me parece una tierra confundida divina loca rabiosa emocionante fascinante es una locura y solamente de la locura puede llegar el orden que así sea sé que vas a bueno en una de las entrevistas que tuvimos anteriormente hablabas de chabela vargas un poco y sé que estás preparando un nuevo disco nos puedes platicar un poco de ese nuevo disco y habrá algo que te alguna enseñanza que escuchemos en este disco quizás de chabela vargas que pues mucha gente la asume como mexicana sabemos que fue costarricense pero más mexicana que el tequila bueno yo siento que un una persona tiene el lugar donde nace que es donde escogieron sus padres y tiene el lugar donde renace que es donde esa persona escogió y creo que un lugar no puede convivir sin el otro chabela es escogió religión méxico como su tierra como tierra donde renacer no creo que eso hay que tenerlo en cuenta esa fue su relación y es que le le salía por la sangre le salía por la piel era algo impresionante cuando tú has conocido a chabela ya sea a través de sus canciones o ya sea a través de su historia porque hay que entender que las historias de chabela son historias compartidas por todos quien no ha pasado por exacto y es algo con lo que convives para el resto de la vida yo mi cante ya no se aparta de ella de hecho la siento como una de mis grandes espíritus guía a la hora de de doblegar el escenario que bonito ella siempre está conmigo y junto a las otras y ya casi para terminar cuéntanos un poquito de tu nuevo disco que estás preparando lo estabas grabando y acabaste o sigue ahí estoy luchando luchando en este en este disco yo creo que estoy atravesando mi época despótica despótica sí sí porque porque ahora mismo estoy haciendo todas las cosas con mucha premeditación y mucha alevosía entiendes me estoy aprovechando del refrán las mujeres solo al ver en cuando quieren bueno cierto sí 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 estoy atravesando mi época nasty y estoy disfrutando mucho la verdad porque cuando descubres que tienes un buen corazón tienes que dejarlo enloquecer tienes que dejar de asustarte por la soledad y esas cosas de chiquitas jóvenes entiendes tienes que empezar a recordar el instinto cuando olfatea vas la calle sí verdad que se pierde de pronto verdad cuando olías el sexo por las paredes cuando de repente eras un animal un bicho cuando no te da vergüenza ser y estar sucia de repente porque estabas consiguiendo trepar y llegar a donde conseguías ahí en la noche por las calles con tus amigas sí hay que recordar recordar cómo se hacían las cosas cuando una era valiente y recordar que una es valiente cierto y de esos de esos recuerdos están llenos el nuevo material que vamos a escuchar pero claro claro eso es exactamente lo que es un disco un disco no es ni más ni menos que la liberación de un artista el poder despegarse de cosas dejarlas en algún sitio y marchar sabe yo no escucho los discos que he hecho ya pasé por ahí en serio no sé por ellas no cuántas veces serías capaz de sentarte a releer tu propia historia olvídate de eso para que y cuando estás haciendo música que estás haciendo música no la escribes pero la sigues haciendo si ella siempre está ahí no yo recuerdo que hace unos años yo creí que me había puesto mala porque yo quería que parase la música en mi cabeza y no paraba y me asusté me pegó un ataque de pánico nunca había vivido eso es una sensación terrible es horrible porque no podía parar la música en mi cabeza yo quería que parase y no paraba y entonces me fui al médico me dio unas pastillas me dijo que tenía que dejar de si tomaba alcohol que dejara de tomar alcohol gracias a dios no soy muy tomadora me gusta mi tequilita me gusta mi ron pero no no soy gran tomadora no soy de nunca he sido de droga de nada pero bueno yo me fumaba mi porrico y me bebía yo mi roncito de vez en cuando para pasármelo bien lo quito todo me dijo nada de porrito nada de roncito nada de tequilita de nada no 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 de coca cola nada de colacao nada de excitantes ya nada todo muy suavecito manzanillita y unas pastillitas que se llamaban lexatín para dormir y tal y aunque yo paré todo y simplemente me tomé mis pastillitas que me daba el médico me iba a dormir pronto y tal y la música no paró tú no paró hermana seguía y pum 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 y yo claro agobiada porque quería grabarlo todo quería escribirlo todo quería y de repente una noche beba yo sentí como que la voz de mi abuela me pasaba por la cabeza me dijo tonta es solo música wow que es todo que boba me sentí bueno un mensaje de que estás hecha de música tú imagínate la cantidad de personas que en vez de oír música como yo por ejemplo oyen tu marido te está engañando hello y a lo mejor no es verdad pero lo oyes en tu cabeza sí 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 o que oyen no soy guapa o que oyen esta muchacha me está traicionando en el trabajo o que hoy en mi compañera no sé que yo oigo música sólo oigo música todo el día toda la noche me acostumbre ya sabía tu abuela estoy ahí constantemente sabía tu abuela y sabía la última tienes alguna nostalgia por el porvenir nostalgia por el porvenir pues no la verdad no añoro cosas añoro sensaciones por ejemplo cuando estoy muy cansada añoro dormir me siento leona vieja soy un animal beba yo no entiendo de muchos romances soy un animal beba te lo juro por dios me siento leona me siento muy animal y y todo y pese a que no me sienta ni frágil ni delicada ni vulnerable ni cosas así soy total y absolutamente rompible me puedo romper como todo el mundo eres humano total y absolutamente pero es que soy humana yo cuando meto la pata la meto porque soy humana y disfruto de ser humana y entiendo que en algún momento tendré que meter la pata y me siento bien con mis metidas de pata niña es que estoy muy bien yo es que no creo en palabras como felicidad libertad y cosas así es que entiendo que cuando una persona está pasando por una situación de presidio habla de algo concreto cuando dice libertad pero entiendo de una persona que vive en un país democrático donde tiene la elección constante de con quien me caso donde trabajo como vivo tal pum pam más o menos no sé de qué hablan cuando hablan de libertad entonces mi pregunta es ¿estás bien? y si la respuesta es sí entonces ¿qué quieres? ¿estás bien? no, ya está o sea, no sé no sé de nostalgia ni de añoranzas futuras ni de cosas de estas ni de fe yo soy de acción no soy de esperanza bien, pues que bueno que siga la acción muchas gracias Concha Huica muchas gracias gracias gracias